Bueno, ahí estaban las palabras, ¿no? El Papa, por un lado, pidiendo perdón, pero también señalando como que son algunos curas en Chile víctimas de gente que los insulta justamente por tener una sotana, ¿no? Bueno, recordemos que hay por lo menos 80 casos denunciados allí y que entre los obispos que lo escuchaban está Monseñor Barros, a quien se lo acusa de encubrir uno de los grandes casos de pedofilia en Chile, a quien lo promovió el propio Papa Francisco, ¿no? Cuando ya se sabía de las denuncias que había para este cura. Para el Papa, este hombre Barros desconocía, digamos, la situación del cura que abusó en Chile. Bueno, vamos a hablar de este tema, ¿eh? Lo hacíamos al inicio de Bella Tarde para conocer cómo impacta en aquellos que fueron víctimas de delitos de abuso sexual por parte de sacerdotes, cómo impactan estas palabras del Papa, que son bienvenidas, pero que hoy nos decía nuestro Rufino Varela, nuestro entrevistado a las 6 de la tarde. Esperemos que no sean palabras, palabras y palabras. Sebastián Cuatromo, él iba al Colegio Marianista en Caballito, fue abusado. Muchos años después se animó a contar esto, se animó a hacer la denuncia, y gracias a todo el trabajo que hizo él, se logró condenar al cura que muchísimos años antes lo había abusado y ahora tienen una asociación civil, ¿no?, para trabajar este tema, Sebastián. Sí, así es, adultos por los derechos de la infancia. Muy bien, ahora vamos a hablar de eso, pero ¿cómo recibiste vos las palabras del Papa? Bueno, como en otras ocasiones, ante estos gestos públicos de reconocimiento de la enorme gravedad de este delito, e inclusive de aberrantes políticas institucionales que ha sostenido la Iglesia Católica durante tanto tiempo, con buenos ojos y dándole una bienvenida cada vez que suceden. Ahora, al mismo tiempo, hay que diferenciar los gestos públicos de lo que son los cambios de prácticas y de políticas profundos que aparentemente en estos casi 5 años de papado del Papa Francisco no se han dado, todavía no se han producido. ¿Cambio de qué tipo esperan ustedes? No, básicamente, como sucede a nivel internacional, el fin de cualquier tipo de complicidad y de encubrimiento hacia los abusadores y junto con eso, por supuesto, una profunda apertura a las víctimas, al sufrimiento, a las historias de las víctimas, a los reclamos de reparación y de justicia de las víctimas de abuso dentro de la Iglesia Católica. Y junto con eso también, hablando en el caso particular de la Argentina, y refiriéndonos a la Iglesia Católica, que por supuesto es una organización que tiene sus estamentos de poder y jerárquicos, pero también tiene mucha diversidad y pluralidad en su interior. Pero, por ejemplo, siendo la Iglesia Católica una institución de mucho peso dentro del sistema educativo argentino, siempre señalo, en mi caso y en el de nuestro colectivo de adultos por los derechos de la infancia, que sería muy bueno que la Iglesia Católica se comprometiera profundamente con tratar de llevar adelante en la Argentina la Ley de Educación Sexual Integral, que tenemos sancionada desde el año 2006 en el Congreso Nacional, que a nuestro juicio es una muy buena ley en clara perspectiva de derechos, con una mirada integral de la sexualidad, y que sin embargo, a más de una década de su sanción, todavía cuesta muchísimo llevar adelante en los ámbitos educativos de la Argentina. ¿En todos o en los que tienen que ver con la Iglesia? Desgraciadamente, en líneas generales. Muchas veces falta voluntad política a la hora de llevarla adelante, falta capacitación docente en las escuelas públicas de gestión estatal, como también en las públicas de gestión privada, confesionales y no confesionales. Es decir, la carencia, la deuda, es en general, en este caso en particular con los derechos de los niños y con esta Ley de Educación Sexual Integral. Pero el ámbito católico bien podría ser una gran contribución y desde una postura de humildad, habida cuenta de la enorme notoriedad pública que han venido tomando de varios años a esta parte los delitos de abuso sexual que han ocurrido dentro de la Iglesia Católica, y también colaborar en ese sentido, que esa es una manera muy concreta de contribuir aquí y ahora y para el futuro, a dar cuenta... Hay una diferencia en los casos de abuso sexual que ocurre con docentes que no son necesariamente ni curas, ni hermanos, ni están dentro de la Iglesia Católica, donde hay una actuación judicial mucho más veloz. ¿Vos haces referencia a que la Iglesia sigue, digamos, siendo cómplice, encubriendo, enviándolos a otros lugares para evitar la sanción judicial correspondiente a un abusador sexual? Digo, estoy pensando en los casos, por ejemplo, el del italiano que enviaron aquí a una institución de sordos mudos en Mendoza, ¿no? Sí. Hace muy poquito nos hemos enterado que tenía una historia de abuso sexual en Italia y que lo habían destinado a la Argentina como si fuera... Donde también cometió abuso, ¿no? Donde también cometió abuso, exactamente. Sí, evidentemente esto sigue pasando. Recordemos, por ejemplo, a nivel internacional, en una comisión que el mismo Papa Francisco creó para investigar y establecer mecanismos ante el abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, los dos sobrevivientes de abuso que participaban, la irlandesa Collins y el británico Sanders, terminaron renunciando y denunciando la falta de colaboración y de decisión de trabajo en distintos organismos vaticanos para con esta misma comisión. Ahora, lo que también quiero agregar desde nuestro lugar, desde la sociedad civil, desde lo que es la opinión pública, todo lo que hacemos justamente desde fuera de la Iglesia Católica, evidentemente tiene repercusiones y tiene efectos muy concretos allí dentro. Es decir, el mismo terreno de reconocimiento público y gestual, nosotros siempre decimos que no ocurre porque sí, y no ocurre en un vacío. Si sucede, es porque las luchas que venimos llevando adelante las víctimas... Exactamente, eso es con claridad. Digamos, Francisco está hoy en Chile y puso sus palabras de perdón a los abusos en su primer discurso, bueno, por las presiones que hubo justamente de la sociedad, ¿no? Bien, eso justamente, yo por eso digo, eso también hay que verlo, en clave esperanzadora y como triunfos de las luchas, los compromisos y los activismos que venimos llevando adelante las víctimas desde hace muchísimos años y la mayoría de las veces en contextos de muchísima adversidad. Bueno, hoy de hecho, mientras el cura hablaba afuera, había una protesta importante, ¿no?, de víctimas y de gente que apoyaba a las víctimas pidiendo acción, ¿no? Además de estas palabras que son importantes pero que, como vos decías, en los casos concretos se necesita que haya una acción concreta porque también es una manera de ejemplificar, ¿no?, que un cura que abusa de un niño no es que no pasa nada como hasta ahora, como era hasta hace un tiempo, la verdad es que la gran mayoría, esto se vio en la película Spotlight, de los curas, se los trasladaba, en tu caso ocurrió algo así, tengo entendido, se los trasladaba y acá no ha pasado nada y el abusador sigue abusando en el lugar que está. ¿A dónde vaya? ¿Qué pasó con tu caso puntualmente con el abusador? Bueno, por suerte, y más de 20 años después de haber sufrido los abusos, en el año 2012, tras una larga lucha, pude lograr que quien había sido el abusador en mi infancia, el ahora ex hermano marianista Fernando Piziochi, fuera juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Condena que en el año 2016 quedó definitivamente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, en ocasión de este juicio oral y público que pude lograr más de 20 años después de haber sufrido los abusos en este colegio marianista del barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que también pude hacer, al hacer pública mi historia, fue empezar a lograr un sueño que fui forjando en muchos años de dolor y de lucha, que era que mi historia no quedara solamente para mí, sino que pudiera trascender a nivel social, a nivel colectivo, que pudiera servirle a los demás. Y eso fue lo que me lleva, desde hace más de 5 años para acá, a estar hoy al frente de esta Asociación Civil de Adultos por los Derechos de la Infancia, de la que soy cofundador, junto con Silvia Piceda, y con la que tenemos también la esperanza de compartir públicamente una y otra vez que nuestra presencia pública como sobrevivientes adultos de abuso y también como adultos protectores de niños víctimas en el presente, vemos cómo sirve y cómo es necesaria para ir echando luz y abriendo camino ante un delito y ante una injusticia, que esto también es importante resaltarlo, que lejos de ocurrir en un determinado ámbito, como podría ser el confesional católico, desgraciadamente es mucho más amplio y es un delito que nos atraviesa como sociedad, que donde más... Ustedes, en la información del ONG, hay una cifra que asusta. Uno de cada cinco chicos es abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años. Así es. ¿De dónde sale esta información? Es una estadística y una campaña de la Comunidad Europea y que en nuestra práctica nosotros la hacemos propia, este uno de cada cinco tomando niño como lo define la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es decir, toda persona hasta los 18 años de edad, niñas, niños y adolescentes, que como les decía antes, la masividad que tiene este delito es que donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar y en todas las clases y sectores sociales. Y muchísimas veces como sociedad adulta en general, y esto también lo refleja muy bien las enormes dificultades que puede tener una institución y la jerarquía católica en particular, pero también muchas veces lo vemos en estamentos estatales, que es el encargado, el obligado de velar por los derechos de la infancia. Vemos que hay una gran dificultad todavía que tenemos como sociedad adulta de hacernos cargo de esta situación, muchas veces como adultos de asumir los propios dolores y abusos que sufrimos en nuestras infancias. Y por eso termina resultando mucho más cómodo preferir seguir como negando o mirando para otro lado. Y la dificultad es, perdoname, para muchos que debe ser tratar después de probarlo, porque eso debe ser una barrera para enfrentar la situación. Nadie me va a creer cómo voy a probarlo y encima si uno lo hace muchos años después todavía es mucho más difícil. ¿Vos le aconsejarías algo, digamos, a alguien que fue abusado de niño, tiene los recuerdos, sabe los nombres, pero no sabría hoy cómo probarlo? Bueno, nosotros siempre decimos en nuestro caso, en nuestra Asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia, que nosotros no damos consejos, sino que compartimos la experiencia. Y en ese sentido es riquísima también la experiencia que desarrollamos hace varios años, todas las semanas acá en Capital, en el barrio de Flores, en un centro cultural, teniendo un espacio de encuentro y de reunión para toda persona que haya sufrido abuso en la infancia o personas que en el presente luchan por defender o acompañar a niños víctimas. Digo, y en esa experiencia lo que nosotros vemos es que, desgraciadamente, dentro del ámbito del Poder Judicial todavía falta muchísimo conocimiento y muchísima capacitación en los operadores del Poder Judicial con respecto a lo que es el abuso sexual contra los niños, a sus características, a cuáles son las consecuencias que provocan las víctimas. Digo, ante esa falta todavía de mucha preparación, uno de los correlatos es que es un delito que todavía tiene altísimos niveles de impunidad. Según algunos especialistas, el más impune de la Tierra todavía hoy. Nosotros, en nuestra experiencia, lo que decimos es que no necesariamente, y sin restarle un ápice de importancia, por supuesto, a la lucha contra la impunidad de este delito y de sus perpetradores, que es indispensable para cambiar esta historia, a los sobrevivientes adultos, sobre todo, desde nuestra experiencia nosotros decimos que los caminos de recuperación personal no necesariamente tienen que estar atados o ligados a la suerte de denuncias o de causas judiciales. Porque ojalá se pudieran presentar denuncias y hubiera del otro lado gente preparada y capacitada y las causas llegaran a una instancia de reparación y justicia, como me pasó a mí. Claro, pero a veces el solo hecho de poder compartirlo y contarlo no ayuda a librarse y el hecho de que vos estés contando tu experiencia, o como lo hizo Rufino, seguramente está animando a otros detrás de cámara y es un paso muy importante. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Sebastián, por haber venido.